Es el zoom, ¿no? ¿Todo bien? ¿Se hace el zoom? ¿Dónde está? Ahí vamos. Uno, dos. Buenos días, estudiantes de primero de secundaria. Vamos a continuar siempre adelante, es decir, no hay que dejarse y tenemos que continuar nuestro trabajo para siempre darle, ganarle al tiempo. La unidad dos, que es vivir en comunidad y órganos de relación, nos obliga a tener que estudiar cómo nos relacionamos con el entorno social, ambiental, ecológico, químico, físico, o sea, todo lo que nos rodea. ¿Cómo podemos entender lo que nos rodea? Porque todos los seres vivos necesitan información del entorno para poder tomar decisiones o poder hacer algo que por lo menos tenga que ver básicamente con alimentación, la reproducción, el intercambio y la relación con otros seres vivos. En ese sentido, lo que existe es que hay un estímulo, aquí está, hay un estímulo, vean, el estímulo, es recibido por los receptores, ya sean internos y externos, en coordinación, ¿no?, con sistemas como el nervioso y el endocrino. Esta información del entorno, este estímulo, es llevado al sistema nervioso y el endocrino por receptores, que son los que reciben ese estímulo que normalmente es energía, ¿no? Esta energía puede venir en forma de luz, puede venir en forma de presión, puede venir en forma de temperatura, puede venir en forma de muchas otras formas, de calor. Y estos receptores, entonces, llevan esta información del entorno a estos sistemas, que van a coordinar, va a haber una coordinación, ¿para qué? Para llegar a una respuesta, esta respuesta. Esta respuesta también es llevada de nuevo a la coordinación a través de los efectores. Y es aquí cuando, por ejemplo, actúan las neuronas, los nervios, y vamos a ver eso que tiene que ver con el sistema nervioso, el sistema nervioso, le vamos a llamar SN. Estas respuestas pueden ser actos reflejos o actos voluntarios, ¿no? Que se expresan en memorias, emociones, decisiones, y algunos otros actos que son, digamos, básicamente instintos o cosas que hacemos sin pensar y otras que las hacemos pensando, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con lo que sería la información que se lleva, ¿no? De todo este proceso que les he hablado, a través de las neuronas. Aquí podemos ver una neurona que tiene dendritas, ¿no? Aquí está el núcleo, tiene una forma estrellada, citoplasma, aquí adentro del núcleo, y tiene unas extensiones que se llaman dendritas. Y tienen algunas partes de ellas más gruesas que otras con mielina y sin mielina, lo que le permite ser como un cable, digamos, análogo a un cable eléctrico o una cosa así. Y ocurre que hay neurotransmisores, ¿no? Aquí podemos ver una neurona pasando información hacia otra a través de estos puentes y neurotransmisores y receptores que hay en la otra célula de estas cuestiones, digamos, que pasan a través de las neuronas. Las neuronas. Los nervios, que son grupos de neuronas. Todo este sistema que se llama nervioso, ya, estudiantes, está dividido básicamente en dos. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central es el que acopia todo eso y el periférico es el que está alrededor, ¿no?, de este, recibiendo información. En el sistema nervioso central tenemos al encéfalo, que vendría a ser la cabeza, por decirlo así, donde tenemos al cerebro, al cerebelo, que se encuentra aquí atrás, y el buborraquídeo. Finalmente, la médula espinal, que vendría a ser toda la columna, lo que hace de nosotros un vertebrado, ¿no? Es decir, eso lo compartimos con otros animales, esta condición vertebrada, ¿no? El somático y el autónomo, que vendría a ser parte del sistema nervioso periférico, es muy importante en el caso del sistema, digamos, autónomo, ¿no? El somático vendrían a ser, por ejemplo, los músculos, el esqueleto, el movimiento que yo puedo hacer controlado, ¿no? El ejercicio, el movimiento, el entrenamiento, el decidir bajar, subir unas gradas, correr, etc., está ahí, está controlado de esa información. Y el autónomo, que está dividido entre el simpático y el parasimpático, se da para ciertas acciones o movimientos que no están controlados por la voluntad, sino que se dan de forma automática, ¿no? Como la digestión o, por ejemplo, como el corazón o algunas otras cosas, el sistema circulatorio, el corazón sobre todo como un músculo, ¿no? Que es autónomo. Entonces, el simpático y parasimpático tienen que ver más que todo como los que aceleran o paralizan una acción, una misma acción, ¿no? Entonces, a eso es lo que se dedica esta parte del sistema nervioso, ¿no? Simpático y parasimpático. Son antagónicos, se dice, ¿no? Para una misma función, ¿no? Es como prender y apagar la luz, más o menos, ¿no? Es, por ejemplo, acelerar y desacelerar el corazón. Es, digamos, percibir la subida de la insulina en la sangre y dar una respuesta, ¿no? Eso, cosas automáticas que se prenden y se apagan, ¿no? Porque si no, podría estimular. Una glándula, ¿no? Cuando produce y déjale producir, ¿no? Etcétera. Entonces, y todas estas respuestas tienen que ver con lo que... Tienen que ver también con las emociones, ¿no? Con el pensamiento, ¿no? Tenemos, digamos, los actos, reflejos incondicionados, reflejos condicionados y voluntarios, ¿no? Como los reflejos, ¿no? Los actos, reflejos, como cuando se nos va a caer algo en el ojo y cerramos rápido, ¿no? O reaccionamos de cierta forma. Entonces, eso también tiene que ver mucho también con el aprendizaje. Les había dicho que el aprendizaje, a pesar de la genética, que probablemente es muy importante, modifica la estructura del cerebro, ¿no? Es decir, el aprender puede modificar ciertas cuestiones. Y esto se ve porque ya sabemos que no todas las neuronas mueren, ¿no? Hay neuronas y conexiones que se pueden seguir dando. Entonces, es extraordinario. Ya se hemos mandado tarea de eso, pero, bueno, queridos estudiantes, espero que hayan comprendido y puedan... Si tienen alguna duda, por favor, llámenme en el WhatsApp, 735-31058. Muchos ya tenemos en su grupo de WhatsApp y pueden llamarme y comunicarse conmigo o los padres de familia. Entonces, vamos a continuar con esto hacia adelante. Yo voy a mandar las tareas a través de WhatsApp y vamos a colgar los videos en YouTube. Gracias. Gracias.